¿Qué tal? Bienvenidos a otra emisión de este programa que se ha dado en llamar verso a verso. Mi nombre es Alejandro, me acompaña Cecilia. ¿Cómo estás, Ceci? ¿Qué tal, Alejandro? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Todo tranquilo, por suerte. Bien, nos encontramos acá para tratar, en este caso, a una poeta, a una autora argentina, conocidísima, de las más importantes de Argentina, de Latinoamérica, incluso de Suiza, ya lo vamos a mencionar. Se trata de Alfonsina Storni. Tenemos acá una antología. Ahora voy a hacer un comentario sobre esto, Ceci. Sí, esta sería la obra completa. En realidad, para que vean la dimensión, ¿no? Este volumen es la poesía y hay otro igual. Que es la prosa, ¿no? Que es la prosa. Es una autora muy próxima. Claro. Y esta es una antología de... ¿Esa de qué es? ¿De Lozada? Sí, esta de Lozada. De Lozada. Una edición muy buena, muy cuidada. Y esta es una antología de la editorial del fondo, del fondo editorial, que me voy a quejar, porque no viene mal para quienes sean editores. Es muy linda, como se puede ver, ¿no? La tapa muy colorida. De hecho, adentro tiene decoraciones en color. Una edición muy bonita en ese aspecto. Pero hay algo muy particular y hay dos cosas que voy a mencionar. Es que, en primer lugar, y es una queja, porque yo sé que del fondo editorial no se está mirando, seguramente, es una queja porque los poemas no están separados en estrofas. Están todos como si fuesen una sola columna. Eso es gravísimo, ¿no? Porque en poesía todo significa. El espacio, las estrofas, la organización de los versos, todo significa poesía. Así es. Y esto anula completamente cualquier posibilidad de interpretación, sí. Además, estéticamente es horrible ver todo en un solo bloque cuando no está compuesto así. Y además, algo también que hay acá, nos ponemos un poquito en haters, es que cada verso empieza con mayúscula. Y esto quizá no lo hemos dicho, pero es importante tenerlo en cuenta. Por lo general, lo que corresponde es que en poesía el verso comience en minúscula, salvo que haya antes un punto, un punto aparte, lo que sea. Ahora, si yo tengo una sola oración que divido en dos versos, debería el verso de abajo ir con minúscula, no con mayúscula, ¿no? Pero bueno, los editores de texto suelen, cuando apretamos el enter, poner la mayúscula automáticamente y se ve que quizás fue eso lo que le pasó del fondo editorial. Pero bueno, hecha la queja. Más allá de las ediciones, es una autora, como vos decías, Alejandro, muy conocida, que es argentina, pero que nació en Suiza. Así es. Por un viaje que hicieron sus padres, o sea, cuando tenían dos hijos, en función de la enfermedad de uno de ellos, deciden viajar a Suiza y ahí nace Alfonsina. Así es. Bien, volvemos, tuvimos que hacer una pequeña pausa técnica para atender el timbre. Eran los del fondo editorial que me vinieron a amenazar. Bueno, te contaba Alejandro que, y les contaba en realidad, que nació en Suiza por esta cuestión de los padres que tuvieron que viajar y tuvo su primera infancia allí entre las montañas. Sí. Para muy pequeña, volverse a la Argentina, a San Juan. San Luis. Perdón, San Luis. San Luis. Es que a veces hay distintas fuentes que cambian la información. Donde tampoco estuvo mucho tiempo. No, no porque se tuvieron que mudar otra vez. Se tuvieron que mudar a Rosario y la situación económica de la familia era muy endeble en ese lugar. Mi papá abre un bar. Ella tiene que dejar los estudios y atender ese bar y de alguna manera empezar a enfrentar la vida, ¿cierto? Tenía una madre que era también muy luchadora y que cuando el papá muere, que muere cuando ella era muy jovencita, muy jovencita, la madre, bueno, se hace cargo como puede de la situación. Sí, eso. Y empieza a sumarse a distintas propuestas de teatro, porque era una amante del teatro de la madre. Y ella misma, también siendo una adolescente, sale de gira con una compañía teatral, que eso era muy audaz en su época. No, pero ella tenía más o menos 15, 16 años, por ahí. Exactamente. Era en plena adolescencia. Sale de gira con una compañía teatral. Sí, y he visto por ahí en un documental que en una de estas primeras obras en las que participa con la madre, incluso en el diario hubo una buena reseña de su actuación. Es decir, era una buena actriz. Y de hecho, esta valentía que muestra en la adolescencia se continúa porque ella vuelve a Rosario y queda embarazada, sin definirse nunca quién es el papá de su bebé. Ella decide ser madre soltera, es una decisión de ella, valiente también, juzgada en su época por eso. Y a partir de esa situación social que ella vive por su embarazo, con apenas 19 años, decide mudarse a Buenos Aires. Un adolescente, diríamos hoy. Así que bueno, se desembarca en un tren hacia Buenos Aires, sin prácticamente nada, donde va a tener efectivamente a su bebé, Alejandro. Y trabaja, comienza a trabajar en revistas, en periódicos, escribiendo artículos. Como docente en algún momento. Como docente también, sí, ella era maestra normal, trabajó como docente. Se tuvo, si no me equivoco, a cargo de la dirección de una escuela en algún momento, pero la docencia era su fuente principal de ingresos. Y no vivió de la escritura con sus primeras publicaciones, o por lo menos los primeros años no tuvo grandes ingresos con la escritura. Sí, con la docencia se mantenía y con, perdón, con la escritura poética. Con la escritura de artículos sí, tuvo también ingresos y con eso juntaba el dinero para subsistir. Trabajó en revistas, si no me equivoco, Caras y Caretas, Nosotros, y no recuerdo qué otro título más. Pero escribí artículos sobre la mujer, la vida de la mujer. Y publicó también, muy joven, comenzó a publicar sus primeros poemarios y rápidamente logró hacerse un espacio, ¿no? En un mundo que en ese momento era bastante de hombres, el mundo de la escritura. Sí, sí, sí. Y logró hacerse rápidamente un espacio como una poeta. También incursionó en la dramaturgia. También. Sí. Sí, sí, no solamente en su primera juventud, actuándose. Claro, no, en la escritura, sí, sí. En la escritura, de acuerdo. Bueno, nuestra idea es hoy hablar de la primera parte de su obra, o sea, de su etapa modernista. Alfonsina tiene dos etapas, ¿no? Una modernista, que incluye sus primeros libros de poemas, y una segunda y última etapa más influida por la vanguardia. Sí, un poco más liberada en la estructura. En la estructura, tal cual. Que podríamos decir que es prácticamente como una especie de postmodernismo, ¿no? Es lo que queda del modernismo cuando ella escribe. Está muy influenciada por ese movimiento, por Rubén Darío, al que le dedica algunos poemas. Sí, la admiración, tía. Sí, sí, sí. Bueno, podemos empezar con algunos textos que toquen un poquito la cuestión de la idea poética para ella, o la importancia de la palabra, de la poesía para esta autora. ¿Querés empezar, Ceci, empiezo yo? Bueno, yo tengo uno que se llama justamente La Palabra. No llega a ser una poética de la autora, pero bueno, habla de su relación justamente con la palabra. Bien, escuchémoslo. La Palabra. Naturaleza, gracias por este don supremo, del verso que me diste. Yo soy la mujer triste a quien Caronte ya mostró su remo. ¿Qué fuera de mi vida sin la dulce palabra? Como el óxido labra sus arabescos ocres, yo me grabé en los hombres sublimes o mediocres, mientras vaciaba el pomo caliente de mi pecho. No sentía el acecho, torvo y feroz de la sirena negra. Me salí de mi carne, gocé el goce más alto, o poner una frase de más alto, al genio oscuro que no se desintegra. Bueno, desde el título nos habla de esto, de la fuerza de la palabra. Lo pone como título. Y lo considera un don supremo. Dice, naturaleza, gracias por este don supremo del verso. No de cualquier palabra, sino de la palabra poética. ¿Qué me diste? Y considera que es un don. Y acá, bueno, entra en una larga corriente de escritores y de autores que consideran la poesía realmente un don. Sí, hemos mencionado un montón. Muchísimos, la gran mayoría. Dice, yo soy la mujer triste a quien Caronte ya mostró su remo. Bueno, la muerte es un tema recurrente. Muy recurrente en Alfonsina. No son todos sus poemas ligados a este tema, pero hay. Los hay, sí. Y ella se considera una mujer triste. Sí, cercana a la muerte. Caronte ya mostró su remo. Y se pregunta, ¿qué fuera de mi vida sin la dulce palabra? O sea, el sentido de su vida lo encuentra en la palabra, en la poesía. Como el óxido labra sus arabescos ocres. O sea, se compara esa fuerza natural del óxido. Sí, que consume. Que consume. Yo me grabé en los hombres sublimes o mediocres. O sea, ella es como el óxido. Graba también. Pero por medio de los versos. De la palabra. Mientras vaciaba el pomo caliente de mi pecho. O sea, su sentimiento, lo que pensaba. No sentía el acecho torvo y feroz de la sirena negra. O sea, la palabra, los versos son la vida. No sentía el acecho de la muerte, ¿podemos pensar? En esa sirena negra. Sí, ¿por qué no? Aparte porque ya lo ha anticipado con Caronte. O sea, el poema ya está hablando de ese tema. Me salí de mi carne, gocé el goce más alto. El goce de la poesía. O poner una frase de basalto al genio oscuro que nos desintegra. O sea, al paso del tiempo, a lo que es finito, opone una frase de basalto. La poesía queda. Grabándose, como dijo, ¿no? En los hombres. Exactamente. Haciendo altos o mediocres. Es un buen comienzo. Yo tengo un poema que está al inicio de uno de sus libros. El poema se llama Este libro. Está al inicio de Irremediablemente, publicado en 1919. Si no me equivoco, es el segundo libro que publicó este poema. ¿Qué dice así? Es como la presentación del libro, pero trata un poco de la relevancia de la escritura y lo que hace. Este libro. Me vienen estas cosas del fondo de la vida. Acumulado estaba, yo me vuelvo reflejo. Agua continuamente cambiada y removida. Así como las cosas, es mudable el espejo. Momentos de la vida aprisionó mi pluma. Momentos de la vida que se fueron luego. Momentos que tuvieron la violencia del fuego o fueron más livianos que los copos de espuma. En todos los momentos donde mi ser estuvo, en todo esto que cambia, en todo esto que muda, en toda la sustancia que el espejo retuvo, sin ropajes, el alma está limpia y desnuda. Yo no estoy y estoy siempre en mis versos, viajero, pero puedes hallarme si por el libro avanzas, dejando en los umbrales tus fieles y balanzas, requieren mis jardines piedad de jardinero. Bueno, bien, la estructura en sí también es muy bella, la sonoridad de Alfonsina en esta primera etapa es destacable. Vamos a ir de a poco. El poema se llama este libro, es la presentación del poemario que uno lee irremediablemente. Y se me vienen estas cosas del fondo de la vida, dos puntos, es decir, va a venir la numeración. Acumulado estaba, yo me vuelvo reflejo. Entonces, todo lo que se va acumulando, lo que ya estaba, lo que es, ya era. Yo me vuelvo reflejo, yo devuelvo esa imagen. Agua continuamente cambiada y removida, así como las cosas, es mudable el espejo. Y la imagen, bueno, para ganar la redundancia, la imagen del espejo va a estar presente a lo largo del poema. Pero también esta cuestión de lo que cambia, lo que se remueve, lo que muda. Podríamos, no sé, ir a los tópicos latinos, a la infortuna mutable, la suerte que cambia, las cosas que son y no son. Pero esto es importante, todo cambia, dice ella. Y el espejo quizás aparece como algo que uno espera devuelva siempre la misma imagen, pero ella dice que también cambia el espejo. Momentos de la vida, aprisionó mi pluma. Y ahí está la cuestión poética, ¿no? La escritura captura lo que le sucede a ella y queda eternizado, cristalizado. Es decir, no cambia, cambian, sí, ella toma la fotografía, pinta el cuadro de ese momento con su pluma en sus versos. Lo que alude también a que su poesía está inspirada también por sus vivencias. Momentos de la vida que se fugaron luego. Momentos que tuvieron la violencia del fuego o fueron más livianos que los copos de espuma. Tanto lo bueno como lo malo, lo que duele como lo que alegra. En todos los momentos donde mi ser estuvo, en todo esto que cambia, en todo esto que muda, es lo mismo, cambiar y mudar es lo mismo, en toda la sustancia que el espejo retuvo, quizás eso que no cambia, sin ropajes el alma está limpia y desnuda. Es decir, en lo que cambia, en lo que queda, siempre va a estar en el fondo del alma lo que uno es, limpio, sin necesidad de mudanza y desnudo, tal cual es. Yo no estoy y estoy siempre en mis versos, viajero. Otra vez esta cuestión de permanecer a través de la escritura. Pero puedes hallarme si por el libro avanzas. Es decir, leyendo uno va a encontrarse con ella. Recordemos es el primer poema del libro. Dejando en los umbrales tus fieles y balanzas, requieren mis jardines piedad de jardinero. Es decir, tampoco cualquiera puede entrar a leer, sino que hay que tener paciencia, constancia, y bueno, la piedad de jardinero, ¿no? Fíjate que se toma la misma idea acá, que había expresado ya en este poema de Palabra, cuando dice oponer una frase de basalto al genio oscuro que nos desintegra, ¿no? La misma idea de la poesía como lo que queda. En medio de toda esa mudanza, ese cambio. Sí, la verdad. Bien, esto en cuanto un poco a su presentación como poeta a través de sus propios versos. Y yo de esta primera etapa quería leer un poema muy, muy conocido, pero si alguno no entró todavía en la poética de esta autora, tiene que conocerlo. Bueno, así que vamos a leer Tú me quieres blanca, si yo lo encuentro. Clásico. Sí, es de una serie, o sea, a lo largo de toda su obra hay muchos poemas que refieren al tema de la mujer, al tema de la maternidad. De hecho, ella muy tempranamente se consiguió una defensora de los derechos de la mujer y tuvo decisiones que fueron muy en tono con ese compromiso. Sí, podríamos decir que militó el feminismo de la época. Quizás uno lo dice ahora y piensa en algo distinto, pero no, ella estuvo muy presente en estas cuestiones. Recordemos que era una época donde no existían los derechos civiles de la mujer. Claro, no votamos, por ejemplo, todavía. No, 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 o sea, había que animarse a decir, si soy feminista y me revelo y estoy acá. Era hasta peligroso. Y eso destacó siempre en Alfonsina, participó incluso de congresos y cosas por el estilo, y se ve en la poesía, se ve en un montón de poemas eso. Lo que no quita, una cosa no quita la otra, es decir, que esté esta cuestión política y de lucha por los derechos, no reduce la calidad de los poemas. Siguen siendo más allá de eso, claro, no son pampletarios. Siguen siendo poemas hermosos. Bueno, y dice, tú me quieres blanca, tú me quieres alba, me quieres de espuma, me quieres de nácar, que sea su cena sobre todas casta, de perfume tenue, corola cerrada. Ni un rayo de luna filtrado me halla, ni una margarita se diga de mi hermana. Tú me quieres nivia, tú me quieres blanca, tú me quieres alba. Tú que hubiste todas, la copas a mano, de fruto y mieles los labios morados. Tú que en el banquete cubierto de pámpano dejaste las carnes festejando a vaco. Tú que en los jardines, negros del engaño, vestido de rojo corriste al estrago. Tú que en el esqueleto conservas intacto, no sé todavía por cuáles milagros. Me pretendes blanca, Dios te lo perdone. Me pretendes casta, Dios te lo perdone. Me pretendes alba. Húyase a los bosques, vete a las montañas, límpiate la boca, vive en las cabañas. Toca con las manos, la tierra mojada. Alimenta el cuerpo con raíz amarga. Bebe de las rocas, duerme sobre escarcha, renueva tejidos con salitre y agua. Habla con los pájaros y levanta el alba. Y cuando las carnes te sean tornadas y cuando hayas puesto en ellas el alma que por las alcobas se quedó enredada, entonces, buen hombre, preténdeme blanca, preténdeme niña, preténdeme casta. Impecable. Impecable. ¿Has acordado un poquito a Sor Juana? Sí. De la Cruz, que todavía no le hemos trabajado en este programa, pero bueno, que también una poeta mexicana. Ya le trabajaremos, que vamos a ir a una lista. Que tiene un poema, un tono similar, ¿no? De reproche al hombre. Se llama justamente, ¿no? Hombres necios. ¿Qué acusáis? Bueno, acá le está hablando un tú, que evidentemente es un tú masculino. Dice, tú me quieres blanca. Blanca en relación a la pureza. Claro. Timpia, sí. Tú me quieres alba, me quieres de espuma, me quieres de naca, o sea, impoluta, ¿no? Y sobre todo casta, ¿no? La sexualidad. De perfume de té, no sea perfecta. Ni un rayo de luna, filtrado me halla, ni una margarita, se diga mi hermana, o sea, intocada. Corolla cerrada, yo creo que se aplica a todos, sí. Claro. Tú que hubiste todas las copas a manos de frutos y miel en los labios morados, y acá empieza el reproche, ¿no? O sea, acá dice, bueno, vos me querés de esta manera, tú me quieres de esta manera, sí, para no hacerlo tan argentino. Tan argentino. Pero, tú que hubiste todas las copas a manos de frutos y miel en los labios morados. Sí, la boca manchada. Tú que en el banquete cubierto de pámpano dejaste las carnes festejando abajo, o sea, tuviste festejos, alcohol, desenfreno, parece mostrar, ¿no? Tú que en los jardines negros del engaño vestido de rojo corriste el estrago, o sea, ese tú que fue capaz de engañar. Claro, sí, el engaño ahí. Que fue capaz de hacer estragos, incluso. O sea, tú que has hecho todo este desenfreno, me pretendes blanca, Dios te lo perdona. Sí. Me pretende casta, Dios te lo perdona. O sea, te perdona esa contradicción, me pretende salva. Tercera parte del poema, huye hacia los bosques, Porque tuve una primera parte que definía cómo la quería. Claro. La segunda, lo define a él, lo define a él y lo reprocha. Y la tercera, huye hacia los bosques, vete a la montaña, límpiate, o sea, purifícate, límpiate la boca, vive en las cabañas, toca en las manos la tierra mojada, reencuéntrate con lo natural, con lo sano, alimenta el cuerpo con raíz amarga, bebe de las rocas. O sea, pasa por todo una purificación. Entonces, o sea, una vez purificado, entonces, buen hombre, preténdeme blanca, preténdeme nibia, preténdeme casta. O sea, pide un poquito de coherencia a los hombres de su época. La verdadera igualdad. Claro, pretende un poquito de coherencia. Claro, no puedes pedir lo que me das. un poema icónico de sus pensamientos en relación al rol de la mujer. Sí, y con el que muchos la hemos conocido. Sí. Creo que es el primero que recuerdo haber leído de ella y yo lo suelo dar en secundaria. Es el primero que mis alumnos leen de ella. Lo acompaño con otros, ¿no? que se llama Odio, que no lo vamos a leer, pero que también es muy bueno. Bien, perfecto. Yo, tocando un poco el mismo tema de la figura de la mujer, voy a ir con uno que se llama Bien pudiera ser, que trae un poco este pensamiento de esta postura de Alfonsina. y dice Bien pudiera ser. Donde va a nombrar un poco a la familia y el papel que tiene ella. Bien pudiera ser. Pudiera ser que todo lo que en verso he sentido no fuera más que aquello que nunca pudo ser. No fuera más que algo vedado y reprimido de familia en familia, de mujer en mujer. Dicen que en los solares de mi gente medido estaba todo aquello que se debía hacer. Dicen que silenciosas las mujeres han sido de mi casa materna. Ah, bien pudiera ser. A veces en mi madre apuntaron antojos de liberarse, pero se le subió a los ojos una honda amargura y en la sombra lloró. Y todo eso mordiente, vencido, mutilado, todo eso que se hallaba en su alma encerrado, pienso que sin quererlo lo he libertado yo. Bien, es clarísimo, ¿no? la posición de la madre, el deseo incompleto y ella que viene a concretar ese deseo de libertad. Vamos de a poco, dice, bien pudiera ser que todo lo que en verso es sentido no fuera más que aquello que nunca pudo ser. Es decir, la poesía trae lo que antes no se podía realizar, lo que quedaba en el deseo. No fuera más que algo vedado y reprimido de familia en familia de mujer, mujer, ¿no? Ahí ya posiciona a la mujer como la figura central y el deseo de la mujer y lo que no pudo. Dicen que en los solares de mi gente, ¿no? En las tierras donde vivió su familia, medido estaba todo aquello que se debía hacer. Ahí está el deber, ¿no? Lo que se debe. Los hombres por acá, las mujeres por ahí. Dicen que silenciosas las mujeres han sido de mi casa materna, ¿no? Es decir, no hay queja, no se emite sonido ante la orden, ante el designio. Ah, bien pudiera ser. Y acá viene la figura de la madre, ¿no? A veces en mi madre apuntaron antojos de liberarse, pero se le subió a los ojos una honda amargura y en la sombra lloró. Es decir, Alfonsina, que es alguien que se mostró combativa e hizo dentro de todo lo que quiso hacer, ve en su madre el deseo no concretado. La mujer que no pudo hacer. Lo único que puede hacer para expresarlo es llorar en las sombras y siempre en silencio, sin ser a viva voz. Y todo eso mordiente, vencido, mutilado, es decir, cortado, todo eso que se hallaba en su alma encerrado, pienso que sin querer lo he libertado yo. Es decir, a través de ella se libera eso que se había reprimido en la madre y por qué no quizás pensar que ella le pudo mostrar a la madre que se podía. Algo distinto. Pero bien, es importante ahí la figura de la mujer y la cuestión del feminismo en Storny es algo que no se puede dejar pasar. Bueno, creo que tenemos acá una semblanza de esta primera parte. Sí, 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 sí. Me quedo por ahí con ganas de un poema más. ¿Puede ser? Vamos. Lo tengo acá. Sí, Lo inacabable se llama. Está acá, en la quince. Que este poema sí va a tener un poco un tiente más romántico, pero quizás habla de la renovación, de lo bueno y lo mal. Ahí vamos a la lectura. Lo inacabable. No tienes tú la culpa si en tus manos mi amor se desojó como una rosa. Vendrá la primavera y habrá flores. El tronco seco dará nuevas hojas. Las lágrimas vertidas serán perlas de un collar nuevo. Romperá la sombra un sol precioso que dará a las venas la savia fresca, loca y bullidora. Tú seguirás tu ruta, yo la mía, y ambos, libertos como mariposas, perderemos el polen de las alas y hallaremos más polen en la flora. Las palabras se secan como ríos y los besos se secan como rosas, pero por cada muerte siete vidas buscan los labios demandando aurora. Más, lo que fue, jamás se recupera y toda primavera que se esboza es un cadáver más que adquiere vida, es un capullo más que se deshoja. Nota la musicalidad que tiene. Comentario breve, todo renace, es lo que dice acá Storen. Y toda primavera que se esboza es un cadáver más que adquiere vida y es un capullo más que se deshoja. Lo que está vivo muere, lo que está muerto renace, las cosas se terminan pero también continúan. Es todo un ciclo. Está, para decir ahí, la cuestión del amor pero en sí yo creo que es un poema que puede hablar del ciclo de la vida, diría Disney, en el radio. Bien, podemos dar acá por concluida la primera parte. Sí, yo me quedo con la segunda parte así que nos encontramos en otro programa para terminar de conocer a Alfonsín Néstor. Así es, nos vemos en el próximo Verso a Verso. Chao.